Se mire Prichoda, hay un ataque sobre Rosselli, buena de Chávez, va Prichoda, se mete el área, viene el centro, ¡está! ¡Gol! ¡Riarte! ¡Gol! 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 Banfield Prichoda llegaba, libertad absoluta para el 7, viró, levantó la ceja, lo vio a Rearte, llegó casi sin pestañear para ponerla en el centro del arco de Campo Lónico, en casi 7.45, de la nada Banfield, Banfield empieza a sonreír, en la tarde del Minera, Rearte abre la cuenta y pone Banfield 1 al 2 y 0. Y Banfield es así, punzante, qué buena pared que hicieron por izquierda entre Prichoda y Chávez, lo dejaron paradito, sin nada que hacer a Rosselli, le hicieron el 1-2, Prichoda al fondo, el volante por izquierda, tiene un centro preciso al corazón del área, y el que apareció fue el volante por la derecha, el ex defensa. El negro Rearte, para acompañar, para toquetear al gol, Banfield, llegó dos veces, llegó bien, y ya ganó 1-0. Esta noche, para ser campeón hay que ganar, es el clima que se vive en el cilindro de Villanera. A continuación, pegadito a nosotros, ya se termina la historia aquí, y vamos allí, le pegamos unido a este gol. Gol, 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 del docibi, del sonido, del docibi, del tiburón, la tuba allí a merced, le llegó y dijo, he visto una linda redonda, y la clavó de sur, del palo derecho, le tiraba de Santillo, nada que hacer, estaba tapado por Toledo, no pudo, y al docibi, que se animaba como podía, que iba con lo que tenía, le dije, iba a pagar cara a la derrota, se animó Zunino, era un volante más de ataque, para estampar la igualdad, para señalar el cielo y para decir, por fin, otra vez Zunino, le salva la pista, el equipo de Teté, lo iguala, exactamente en seis adicionados, de siete, que casi marcaba Castro, señores, al docibi, le dice que no, al segundo lugar a Banfield, no está muerto, quien pelea, y Zunino, casi cuando termina el partido, pone, al docibi uno, Banfield uno. Y lo decíamos, el fútbol es así, tiene esas cosas impensadas, llegó el centro de Secafier, el centro A, arréglense muchachos, ganó Noguera a lo alto, le quedó la pelota, mansita y lista para el zurdazo, de un Zunino, solo, un metro pisando el área grande, zurdazo que se mete al lado del palo derecho de Santillo, sin merecerlo, al docibi, llega al empate, uno a uno, el final tuvimos ahí aquí, en el Milena Marplatense.